Como les comento, pues aquí está la foto de mi hospital. Estoy en una ciudad de México, en el occidente, en Guadalajara, Jalisco, la segunda ciudad en importancia del país. Aquí recibimos pacientitos básicamente de todo lo que es el norte y occidente del país y vemos bastante patologías y obviamente en este caso vamos a hablar de malformaciones arteriovenosas en pacientes pediátricos. Bueno, antes que todo, hay que tener la primicia que los resultados de nuestros tratamientos quirúrgicos y médicos siempre deben ser mejores, siempre deben superar a lo que es la historia natural de la enfermedad. Vamos a partir por esta primicia. Vamos a tener que en estos últimos años, el diagnóstico de las malformaciones arteriovenosas, sobre todo no rotos, han aumentado gracias al acceso de las tomografías y las resonancias. La malformación arteriovenosa en paciente pediátrico es un reto en la evaluación y sobre todo en el manejo. ¿Por qué? Vamos a ver que aparte tenemos que hacer un juego de ajedrez entre el diagnóstico, la valoración y el tratamiento. No es un tratamiento como digamos de un tumor que básicamente tenemos la cirugía, la quimio, etcétera. Aquí vamos a jugar con varios procedimientos que tengamos disponible, por supuesto, en nuestro hospital o en nuestra ciudad de origen. Entonces vamos a tener un tratamiento mixto. El objetivo principal en el tratamiento de la malformación arteriovenosa es disminuir el riesgo de la hemorragia, que es la principal causa de mortalidad de nuestros pacientes. Obviamente siempre esa morbilidad relacionada al tratamiento debe ser menor al riesgo que tengo por hemorragia. Es algo muy importante. Bueno, el diagnóstico básicamente puede ser la mayoría en un 70-80% de los pacientes. Es una hemorragia aguda. Podemos tener convulsiones, déficit vocal, cefalea y en algunas circunstancias, como les comentaba, es accidental y el diagnóstico definitivo o estomografía, angioresonancia y nuestro estándar de oro que es la angiografía. Bueno, en términos generales, hablando de pacientes adultos y pediáticos, ustedes saben que el riesgo anual acumulado es del 2 al 4%. Esto nos va a aumentar sobre todo cuando existe la reciente hemorragia, un aneurisma anidal o una estenosis venosa en nuestra malformación. El riesgo aumenta en los primeros dos años después de la primera hemorragia aproximadamente en un 7%. También aumenta cuando tenemos un seno venoso profundo único, cuando tenemos una localización profunda y la edad. Aquí es muy importante la edad porque ahorita vamos a ver cómo en pacientes pediátricos este riesgo aumenta. El tamaño de la malformación es algo controversial. Todavía no sabemos que la malformación, el tamaño, esté relacionada directamente en el potencial hemorragia. Ya veremos después las condiciones en un paciente pediátrico. Bueno, la muerte está registrada en un 15% en una hemorragia inicial. Cuando sucede una hemorragia subsecuente, aumenta el riesgo de muerte en un 40 al 50%. Incidencia anual acumulada de 1.5% en cuestión de morbilidad, con deterioro progresivo, convulsiones, hipertensión venosa y potencia arterial. Y algo bastante común, que es el fenómeno de robo, sobre todo en los cerebros en desarrollo de los recién nacidos. Bueno, ¿qué tenemos que tomar en cuenta en el tratamiento de una malformación arteriovenosa? La localización, el tamaño, el patrón de las arterias y venas aferentes diferentes, la clasificación de Speller-Martin y otra clasificación que ahorita vamos a ver, así como la irrigación de las lenticulostradas grandes, robustas, o el difusión o el tamaño del nido de la malformación. Aquí tenemos una clasificación de Lauten & Young, que es complementaria a la de Speller-Martin, donde para fines prácticos, una clé de puntaje de 6 o mayor, no es muy buena idea realizar una microcirugía como tal. Una menor de 6 puede llevar o sobrellevar el riesgo de la cirugía, y un menor de 4, evidentemente nos va muy bien con la microcirugía. Tenemos tratamiento mixto, puede hacerse la microcirugía sola, vuelvo a repetir, dependiendo de los recursos del paciente, de los recursos del hospital donde estemos, de la ciudad donde estemos. Puede ser microcirugía sola o con embolización. Esto va a depender mucho y se recomienda en pacientes joven con hemorragia previa, déficit neurológico, convulsiones, si están asociados a aneurisma, que es de pequeño o bajo grado, y si hay área, está involucrada una área no elocuente. Tenemos también la radiocirugía como alternativa en los tratamientos, con pacientes mayores, pacientes asintomáticos, donde tenemos un nido compacto, donde puede ser pequeño, y donde tenemos una área elocuente. Y, por supuesto, tenemos una cuarta opción. Ya después hablarán sobre lo endovascular, con mayor énfasis, y la radiocirugía. Pero siempre tenemos la cuarta opción, que es la tratamiento conservador, es decir, observación. Esto normalmente se ve en mayores, pacientes asintomáticos, malformaciones con un alto grado, y que estén en un área elocuente. Bueno, pues aquí vamos a aterrizar un poquito ya más en los pacientes pediátricos. ¿Cuál es la diferencia, básicamente, en las malformaciones, o el tratamiento, la vigilancia, en pacientes pediátricos y adultos? Bueno, hay que recordar que nuestros pacientes pediátricos están en desarrollo, por lo tanto, somos más susceptibles a malformaciones anatómicas, vasculares, por supuesto. Aquí las malformaciones son debidas básicamente a una aberración genética, fallo en la diferenciación de los precursores vasculares durante la embriogénesis, sobre todo en la tercera semana de la embriogénesis, y es una formación de novo. La presentación clínica en los pacientes pediátricos lo vamos a presentar con una hemorragia intracarneal en un 60-80%. Basados en estudios retrospectivos, podemos tener una tasa acumulativa de hemorragia de 2 al 10%. Es decir, ya pasamos el promedio en el adulto, que era de 2 al 4%. Aquí podemos tener una tasa hasta el 10% acumulado por año, que es bastante. Aquí, bueno, aquí tenemos una imagen de cómo debuta la hemorragia. El paciente pediático, como les había comentado, tiene un sistema acero-grascural en el desarrollo, por lo tanto lo hace muy lávit, que se ha roto los vasos aferentes, aferentes. Curiosamente, en algunas series, se ha demostrado que el riesgo de ruptura de una malformación es inversamente proporcional al tamaño de la MAF. Es decir, aparentemente, mientras una MAF sea más pequeña, es más probable que se nos pueda romper. Esto sugiere, por lo tanto, que las MAF en los niños se rompen con mayor frecuencia. El desarrollo del flujo cerebrovascular está dañado, no es maduro o no es tan perfecto como en un adulto, y eso hace que su autorregulación sea peculiar, no sea tan fiable como la de un adulto. Indicaciones quirúrgicas. Voy a repetir, las malformaciones arteriovenosas nos prestan para hacer un juego mental qué es lo que nos conviene para el paciente. Tenemos opciones combinadas o por sí solas. Aquí vamos a hablar en esta diapositiva de las indicaciones quirúrgicas como tal en un paciente pediátrico. Hay que recordar que la expectativa a largo plazo de nuestro paciente pediátrico es lo que nos va a motivar a hacer lo mejor que podamos para el restablecimiento de nuestro paciente. La presentación hemorragica, como lo hemos visto, implica la mayor parte del deterioro de la clínica, por lo cual normalmente se hace una descompresión craneal. Normalmente hay que evacuar al paciente cuando es la candidato a una microcirugía es en el momento de actuar en el manejo quirúrgico de una MAP rota, es decir, en agudo. El hematoma provee un acceso favorable para la MAP, es un corredor que nos va a llevar a directo hacia la MAP. Entonces recuerden que los niños tienen una plasticidad marcada con un pronóstico mucho más probable. ¿De acuerdo? Al igual que los adultos, obviamente tenemos que estar o definir las áreas que involucran las áreas elocuentes, la motora, la visora, el lenguaje, tala, la muy potable, etcétera. Hay que saber la ciencia cierta dónde se encuentra el drenaje venoso profundo, si hay uno, dos, tres vasos, hacia dónde se nos va y la expansión o difusión de la malformación. Bueno, la preparación quirúrgica o preanestésica como cualquier pacientito, sobre todo en un paciente pediátrico, es la inestabilidad inmodinámica y la hipotermia. El objetivo de la cirugía en estos pacientitos es la resección completa de la MAP, puesto que una MAP residual tiene un alto grado de recurrencia. Es más, parece ser que a controles de angiografías a pacientes de dos, tres, cuatro, siete años, incluso con una resección total de MAP, puede haber una formación de nuevo del MAP o en otros lugares. Por eso, es importante que nuestro objetivo sea una resección completa de la MAP. Y obviamente, sí, para eso necesitamos un anestesiólogo experto, sobre todo en niños y en el manejo hemodinámico. Hay que preparar para cualquier situación la cirugía, ¿verdad? Plaquetas, plana fresco congelado, paquetes lobular, etcétera. Lo que ya conocemos. Entonces, aquí lo recomendable es realizar la cirugía en la fase aguda de la hemorragia, siempre y cuando la MAP no lo permite y el paciente tenga una buena condición neurológica. La ventaja también va a ser que vamos a tener una cirugía simultánea para la hemorragia y la cirugía. La hemorragia aguda nos va a permitir una disección razonable de los planos cuando hay una gliosis crónica la hemorragia es un poquito más complicado, por eso vamos a preferir en agudo si se puede. Aparte, cuando drenamos el hematoma por sí solo el hematoma nos da un deterioro neurológico. al drenar el hematoma y al reseñar la malformación vamos a eliminar el efecto de masa y la recuperación va a ser mucho más rápida y no lo vamos a someter a varios episodios de cirugía. Sin embargo, cuando el paciente tenemos un deterioro neurológico y un edema cerebral secundario a la MAP, la cirugía ahí sí debe posponerse, pues que todos los que hemos trabajado con cerebro sabemos que un tejido cerebral edematizado es muy feable, es muy poco maleable y es más susceptible a las lesiones por las maniobras quirúrgicas. Bueno, las consideraciones prequirúrgicas a diferencia de los adultos es necesario sí siempre operar con un microscopio siempre que se pueda puesto que a veces no es muy fácil diferenciar la MAP como tal del tejido normal del paciente. Estas lesiones difusas tienen un alto riesgo de recurrencia a lo que ya habíamos comentado. Bueno, este es el caso de una chiquita que nos llegó a un hospital por deterioro neurológico con anisocoria, es una chiquita de 10 años de edad donde se le hizo una angiotomografía donde se hubo una malformación arteriovenosa dependiente de la arteria cerebral media del lado derecho con referentes hacia el seno sagital superior y el transverso. Se le hizo una crinectomía descompresiva esto fue en una guardia acuérdense que en los hospitales institucionales trabajamos por guardias e inmediatamente después 24 horas se realiza la resección de la malformación arteriovenosa permitiendo como les decía la evacuación del hematoma y que nos ayuda mucho tomar los planos. Tenemos bueno otras condiciones que ya nos platicarán que es el manejo endovascular ya no hablaré más de ello y la radiacirugía. El seguimiento aquí es muy importante el seguimiento recalcar que se presenta hasta un 15% de neoformación de la malformación en los pacientes incluso aunque esté obliterado o se haya recetado totalmente la malformación. Hay que seguir anualmente con angiorresonancia los primeros cinco años y después de esto cada dos o cinco años y para su revisión imaginológica y clínica del paciente. Puedo seguir a todo en parte si tienen alguna pregunta o comentario. A todo el panel si quieren hacerle alguna pregunta al doctor Saldaña desde este momento pueden hacerlo sin ningún problema. Hola buenas tardes Jaime ¿Cómo estás? Hola Vicente ¿Tienes algo que preguntarle al doctor Saldaña? Me di cuenta que sí viste su plática. Lo que pasa es que me va a tocar hablar la parte complementaria con él sin embargo ya sabes que siempre hay discusión entre el punto de vista del radiólogo y el cirujano que realmente se requiere una coordinación bastante dinámica entre ambos departamentos para poder llevar a cabo la cirugía vascular de manera más exitosa. Tú y yo compartimos toda la experiencia de especialidades donde vimos crecer el servicio de neurocirugía y radiología y casi nos tocó compartir el crecimiento de pediatría que es algo difícil generar esa empatía o esa colaboración porque los criterios y la experiencia de cada uno de nosotros se va modificando con el tiempo y no siempre somos los mismos los que estamos al pendiente de los pacientes. Entonces más que nada que preguntes como la invitación de que el diálogo siempre debe prevalecer en el manejo de los pacientes y básicamente vi que él puso puras tomografías o angiotomografías y créanme que yo no soy un fan de la angiotomografía para el manejo o el estudio del paciente con malformación vascular. O sea, son muy bonitas. Representan sí la anatomía pero no te dejan ver bien el comportamiento de los vasos o del nido y de los pedículos y siento que eso puede generar falsas perspectivas en el manejo del paciente. O sea, a nosotros nos ha pasado y es algo de la discusión que teníamos con ustedes los neurocirujanos de que siempre preferimos hacer una angiografía diagnóstica antes de tomar una decisión. Ese ha sido mi pensamiento siempre. Y ustedes David en tu hospital sí tienen gente por supuesto que haga angiografía ¿no es cierto? Sí, así es. Como le comentaba el problema básicamente es la institución. La angiografía se hace en la mañana a veces en las tardes fin de semana no hay y cuando no se cubre al médico o radiólogo pues no hay. En este caso el pacientito que presenté pues llegó a anisocórica lo primero que tenemos a la mano es la tomografía y se platica con los radiólogos no lo pueden hacer la angiotomografía y se tomó la decisión de hacer el acránio de evacuación del hematoma y de secar la malformación por ejemplo ¿no? Recuerden que no todos los hospitales tenemos la disponibilidad de endovascular o una angiografía como tal de urgencia. Claro y aproximadamente ¿cuántas MAPs se ven en tu hospital por año? Aproximadamente digo Yo creo que unas tres al mes cuatro al mes aproximadamente pero efectivamente la mayoría se hacen endovascular Ok y la mayoría no lo permite el paciente está en condiciones neurológicas y físicas para hacerlo por endovascular la mayoría así es. Está bueno Perfecto Doctor Vicente González que hizo la pregunta precisamente de cuántos por año ¿no? Finalmente se contesta un poco con lo que nos acabas de decir pero también hace la pregunta adicional de que ¿cuántos de esos pacientes tienen aneurismas asociados? ¿A quién me pregunta? Por supuesto es para ti la pregunta sí Ah perdón pensé que para el Doctor Vicente No 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 para el otro Vicente no la pregunta de cuántos pacientes por año digo parcialmente queda contestada con la que nos dijiste cuántos van por mes y este pero también pregunta si hay pacientes que tengan aneurismas asociados Sí por supuesto yo creo que en un 15 a 20% Ok muy bien ¿alguien más tiene algún comentario una pregunta? Seguramente van a aparecer otras un poco más adelante David espero que puedas acompañarnos más tarde y que podamos hacerte los cuestionamientos apropiados para el tema que nos diste muchas gracias muy amable ¿sabes?